Con lluvia en pleno verano se refrescaron todos los niños que participaron en el segundo verano en tu barrio realizado en pleno corazón de las poblaciones altas del puerto mientras que algunos niños lograban bañarse otros jugaban en los tacatacas o juegos inflables Esta es la segunda versión de verano en tu barrio, ya habíamos tenido la oportunidad la semana pasada de estar nuevamente acá en el bandejón de Chorrillo pero en el otro sector al lado del SECOP y hoy día estamos acá frente del colegio Villa Las Playas disfrutando con todos nuestros niños de acá, de las poblaciones aledañas de este sector donde hay juegos, piscinas, vamos a entregar algunos regalitos también para ellos y también unas colaciones Quedan dos jornadas todavía, el 19 y el día 26 Tenemos dos jornadas más y la idea es también invitar a todos los que quieran venir a participar aquí lo único que tienen que hacer es las ganas de venir a pasarlo bien Es bueno que hagan esto acá en la población para los niños que no tienen la oportunidad de ir a la playa, a la piscina y que se entretengan acá, los ruego a divertir acá a la piscina para que se bañen un rato Estuvo muy bonito, por primera vez fue súper bonito y para la gente que algunos, los papás no los llevaron ni a la playa así que me gustó esta actividad que están haciendo Ayudando como siempre los amigos bomberos apagaron el calor de niños y adultos que se encontraban divirtiéndose en este segundo verano en tu barrio ¡Ay, duro claro! ¡Venando a un!